Yo quiero todo Soy agradecida pero lo que tengo no es regalo Acepto todo lo que viene, que sea bueno o malo Que cada uno tiene una partida pa' jugar Pero yo siempre llego a donde yo quería llegar En esta vida siempre hay algo que sacrificar Ay, no te cruces mi camino, córrete pa' allá Ya ves, dejé mi pena en la casa pa' los santos pa' limpiar No llevo cruz en el cuello, yo sola me sé cuidar Vivo como un inmortal Aunque pueda morirme ya Aunque pueda morirme ya Aunque pueda morirme ya Esta lluvia no va a pegar Todo el fuego que he traído está Aunque pueda morirme Tírame con toque yo lo aguanto No le prendo vela a ningún santo Ya viví, ya estoy cura de espanto Antes que me caiga me levanto Por lo mío haré lo que sea Aunque pueda morirme ya Aunque pueda morirme ya No me asusta na' no me asusta na' no me importa na' Me como todo Me como todo Mira a tu campeona Yo quiero todo Oh, 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 oh Aunque pueda morirme